Irán consideró el sábado como insuficientes los pasos de Estados Unidos para levantar algunas de las sanciones relacionadas con el programa nuclear civil iraní. El gobierno de la República Islámica reconoció que el levantamiento de algunas de las sanciones pueden traducirse en buena voluntad, pero aseguró que es necesario saber que lo que figura en los papeles es bueno pero no suficiente y que lo que buscan es que Estados Unidos muestre una buena voluntad en la práctica, que Irán esperaba algo concreto. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó el viernes que permitirá ahora a otros países y empresas participar en el programa nuclear civil de Irán, sin que ello implique que se les apliquen sanciones estadounidenses, esto en nombre de la promoción de la seguridad y la no proliferación nuclear. El expresidente republicano Donald Trump había reimpuesto sanciones a Irán tras retirarse en 2018 del pacto nuclear firmado en 2015. En respuesta, las autoridades iraníes se han liberado progresivamente de las restricciones impuestas por el acuerdo a sus actividades nucleares. La iniciativa tomada por la administración de Joe Biden parece un gesto notable hacia Irán. Cuando en Viena las negociaciones para salvar el acuerdo entran en la recta final. El presidente Biden quiere volver al acuerdo de 2015 firmado por China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Alemania e Irán, para garantizar que las actividades iraníes fueran estrictamente civiles y pacíficas. Las negociaciones en curso desde la primavera pasada en Viena, coordinadas por la Unión Europea, se desarrollan entre iraníes y grandes potencias, con la participación indirecta de los estadounidenses. Tras meses de estancamiento en las últimas semanas, se han logrado progresos. Se suspendieron la semana pasada y se reanudarán en los próximos días. Gracias por ver el video.